¡Viva! Prima de la noche No hay una noche igual ¡Viva! Prima de la noche No dejéis pasar ni un solo segundo ni un solo instante sin disfrutar de la vida porque todo pasa volando la Navidad llega, hay que vivirla intensamente hay que vivir ¡La Vida es! Voy a reír voy a bailar vivir, vivir ¡La, la, la! Voy a reír voy a aguantar vivir, vivir ¡La, la, la, la! A veces llega la lluvia a la cura más herida a veces sólo una gota huele a mi alma más herida y para qué llorar para qué si duele una pena que se olvida y para qué sufrir, para qué si así es la vida hay que vivir ¡La, la, 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 la! Voy a reír voy a bailar voy a bailar vivir, vivir ¡La, la, la, la! Voy a reír voy a acosar vivir, vivir ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¿Y cómo es Él que lo ha enseñado lo de ti? ¿De dónde es? ¿A qué necesitas tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, que ha robado un trozo de mi vida, es un ladrón, que me ha robado un bludo, y no está, no está, así no se me mata, ay, si un chipego, ay, ay, si un chipego, que me lisa, me lisa, así no se me mata, ay, si un chipego, ay, ay, si un chipego. Pregúntale, pregúntale, que ha robado un trozo de mi vida, soy yo el que quiere estar sin ti, por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la hueva. Pregúntale, olvida tus ojos, mis manos, mis labios, que no te desean, no se me mata, olvida que existo, que me conociste, y no te sorprendas, olvida de todo, que tú para eso tienes experiencia, olvida de todo, que tú para eso, para eso te voy ya. Valió la pena porque era necesario para estar contigo amor, tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado reza, y está para vivir la espera a tu manera, que era una buena, porque valió la pena, valió la pena, valió la pena. Enhorabuena, porque bailó la pena, bailó la pena Abre tus ojos, mi vida de arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida Abre tus ojos, mi vida de arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida Abre tus ojos, mi vida de arriba, bota las cosas buenas que tienen la vida Abre tus ojos, mi vida de arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida ¡Gracias, Murcia!